Música Queremos remodelación de cancha, queremos remodelación del área verde, una nueva enfermería. Estamos cansados de que solamente nos escuchen cuando nos ven aquí afuera, luchando por una mejor educación, ya basta. Queremos hecho y no palabra. Están vestidos de azules aquí en San Francisco y no son policías escolares, son policías nacionales que hacen servicio en el Guaytay y que nosotros vemos a diario haciendo servicio aquí en San Francisco. No hay ninguna preparación, porque la historia de la policía escolar, lo poco que tiene, ha sido de agresión, de golpeo a estudiantes. Si no, los videos están ahí, la historia de la policía escolar está ahí. Como no tienen ninguna preparación, aquí, en el caso de San Francisco, ha habido agresión a estudiantes, pero sobre todo, hace varios días en el Manuel Manuel Castillo fueron impartidos una charla. Y de la manera que fueron, fueron los policías supuestamente escolares y llevaron los línsidos y los penetraron al centro educativo y estaban con su arma de fuego dentro. Como que eso era un grupo de lenguantes que estaba en el centro educativo. Entonces la historia de esa policía escolar se conoce. ¿Qué tipo de agentes requieren entonces? Bueno, es que aquí hay seguridad. En el liceo nombra al estado seguridad y esa seguridad ha funcionado. Ahora, existen problemas de seguridad como en cualquier parte del país, pero solamente en el liceo Silavapín, donde hay organizaciones que están organizadas y que protestan por reivindicaciones estudiantiles. ¿Por qué no las llevan a lugares de escuelas que están cerca del punto de droga? Escuelas en sectores vulnerables que ciertamente representan algún tipo de peligro para los niños. Pero aquí los que están prácticamente son muchachos grandes y aquí no ha pasado nada de gran envegadura para traer a la policía escolar. O sea, hay que ir a otro lugar a implementar esa policía escolar si es que ellos quieren implementarla porque no existe. Yo alento el caso de que no obtienen las autoridades. Nosotros que hemos dicho que estas movilizaciones no van a terminar es si ellos continúan penetrando a la policía escolar aquí, en este centro educativo. Si mañana están aquí, mañana se seguirá presentando la misma situación. O sea, es mejor desistir de esa pretensión y que la paz y la tranquilidad que ha vivido el liceo Silavapín en este año escolar continúe. ¿Cuánto policía escolar ahora? Bueno, están asignando dos todos los días. Dos. Dos todos los días están asignando. Pero hay que reconocer que aquí en el PEPín no ha habido ninguna situación en este año escolar. ¡Gracias!